Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a la quinta clase del curso de cómo crear un blog desde cero, que estoy haciendo aquí en mi canal de YouTube, que está siempre asociado a mi página web carlosastudillo.com. Hemos aprendido distintas cosas. En la última clase estuvimos hablando acerca de buffer de contenido, así que le puedes dar un vistacito. Ya vamos por la quinta clase. Esta va a ser la penúltima clase. La próxima clase, en la última lección, lo que vamos a ver es ya la creación de un post. Así, probablemente, en vivo vamos a tratar de ir creando un post. Puede ser el mismo post de esta clase, no sé, ahí vamos a jugar con algunos detalles. Pero hoy día quiero hablarles acerca de posicionamiento, es decir, de SEO, de cómo lograr que tus artículos posicionen mejor. Yo no soy un especialista en SEO, pero sí creo que puedo compartir algunas cosillas que he aprendido a lo largo del tiempo, que me han ayudado a posicionar mejor los artículos y, de hecho, se los voy a mostrar con un artículo que tiene muy buenos resultados, en mi caso particular. Bueno, pero antes, por supuesto, contarles, como siempre, que pueden visitar mi página web carlosastudillo.com y, en especial, los invito a que se puedan ir ahí a suscribir a la newsletter. Está apareciendo ahora en pantalla. La newsletter, donde pueden recibir, ¿no es cierto?, un correo a la semana acerca de todos estos contenidos que también hago en el podcast y otros lados, como gestión del tiempo, marketing de contenidos, negocios online y cualquier otro tipo de herramienta que nos sirva para crear un negocio digital, incluso sin renunciar a nuestro empleo. Esa es mi propuesta de valor. También, por supuesto, me pueden ayudar contratando mis servicios. Saben que me dedico a la creación de negocios online, que hago consultorías, que también tengo algunos cursos de pago. Está toda la información en la descripción del video. Así que, gracias a los que están ahí. Y, por supuesto, también un like, un suscribirse, un activar la campanita, un compartirlo en sus redes, entre sus amigos. También es de enorme valor para seguir haciendo mi trabajo. Bien, sin más preámbulos, entonces, vamos a ir inmediatamente. Les voy a compartir pantalla para que podamos comenzar la quinta clase del curso de creación de blog desde cero. Vamos allá. Muy bien, ya están viendo entonces mi pantalla. Vamos a conversar un poquito acerca de unas buenas prácticas de SEO o de posicionamiento para tus artículos. Por eso, en realidad, también aplica para cualquier página. Pero, algunas buenas prácticas, ¿ok? Para que podamos poner, aplicar cuando estemos creando nuestros artículos. Lo primero que quiero hablar es de los enlaces permanentes o las URL, ¿ok? Si yo voy aquí, se me va a abrir, ¿no es cierto? Aquí en un costado de la página. Esta es la URL que yo tengo. Guía de 7 pasos para crear tu propia Academia Online. ¿Por qué pongo este artículo? ¿O por qué pongo esta URL como ejemplo? Porque este artículo me ha traído muy buenos resultados. Cerré un negocio en una Academia Online en España. Estuve también conversando con otro amigo en España que encontró este guía y decidió contactarme para contratar los servicios. Tuvimos algunas reuniones ahí. Era un amigo bien especial porque era bastante conocido ahí en España. Lo he contado por ahí en la newsletter quién es y todo lo demás. Es un deportista de alto rendimiento que encontró este artículo en mi web y decidió contactarme para cerrar. Cerré un negocio con esto. Estuve haciendo alguna web para ese continente europeo, ¿cierto? Y para el continente en Europa. Y también voy a hacer esto. Entonces, ¿qué hay que ver con el tema de las URLs? Lo primero es que obviamente las URLs tienen que estar separadas por estos guiones medios. Lo otro es que tienen que ser descriptivas del contenido que nosotros tenemos. Tenemos este caso aquí. Entonces decimos guía de 7 pasos para crear tu propia Academia Online. Si alguien busca guía a crear Academia Online, va a tener probablemente más posibilidad de ser encontrado este artículo que si no cuidamos los URLs, si le ponemos cualquier nombre. Tenemos que pensar en un URL que sea como las personas buscarían. Voy a hacer un pequeño ejercicio aquí en vivo. Esto no lo tenía preparado, pero voy a poner aquí algo que hice para un cliente. Aquí le puse una ciudad de Chile. Aquí están todos los artículos que van anunciados, ¿cierto? Que van ahí como pagados. Y fíjense, el primer artículo que aparece orgánico es este. Este lo escribí para un cliente que tiene un software veterinario y quería constar un caso de éxito. Pero yo no le puse a la URL caso de éxito con software veterinario. Le puse software veterinario en Kilpue. Entonces cuando la gente busca software veterinario en Kilpue, dependiendo, no es mágico, de los niveles de competencia, tiene más posibilidad de aparecer. Este artículo aparece en primer lugar después de todo lo que son los anuncios de pago. Solamente por usar una buena URL. Entonces, primer tip, URL siempre cuidarla. Otra cosilla importante que tenemos que hacer es preocuparnos de las fotografías. La fotografía de nuestro artículo debe tener alguna descripción. En estos tiempos yo sabía algunas cosillas y otras no. Como por ejemplo el tema de las fotografías no lo cuidaba tanto. Ocupa esta imagen que no dice nada, clases online, scalet, no tiene un texto alternativo, no tiene un título, no tiene una descripción, no tiene una leyenda. ¿Cómo sería una buena imagen? Porque a veces si te buscan por el buscador de imágenes de Google, puedes conseguir algún resultado. Aquí tienen, por ejemplo, la de la semana pasada, cómo crear un buffer de contenido. Entonces el buffer de contenido, mi archivo JPG de la imagen se llama cómo crear un buffer de contenido. Si alguien busca eso, también por imágenes puedo aparecer, cuidarlo. No ponerle el típico nombre 1, 1, 2, 3, las imágenes también hay que cuidarlas. Otra cosa, siempre un texto alternativo que sea descriptivo del contenido de la imagen. Y el título habitualmente está relacionado con esto mismo que acá lo va a poner WordPress de manera automática. Puedes agregar descripción o algún otro de ahí también. ¿Por qué? Porque el texto es rey para Google. Google sabe leer muy bien texto, no interpreta del todo imágenes. Mientras más información nosotros le proveyamos, mucho mejor. Así que ahí tienen dos tips que son importantes, considero, para el tema del posicionamiento. La imagen o la descripción de las imágenes. Por supuesto, tampoco tener imágenes tan pesadas, porque si la página es lenta, Google te va a penalizar ese tipo de cosas por la experiencia del usuario. Y otros temas de los que he podido ir leyendo. Sin ser un especialista en SEO, me he preocupado por lo menos de cuidar estos detalles. Siempre puedes tomar algún curso de SEO, buscar algún profesional. Aprovecho de recomendarme a mi voto González. Puedes ir ahí a Twitter a buscarlo. Si tienes alguna duda, me dejas un comentario y te dejo el Twitter de Otto. Lo acabo de pensar porque es un crack del SEO ahí de Venezuela que tiene harto contenido también en Twitter compartiendo acerca de todo este tema de las URL. Un saludo para acá, desde acá para él. Y bueno, otra cosa que quiero que hagamos, ya aquí volvemos a nuestra interfaz, no es cierto, de blog, pero estaba mostrando el blog mío. Es usar un plugin, ¿ok? Que nos va a ayudar bastante, me ayudó bastante en el principio y todavía lo ocupo para algunas cosillas. Vamos a ir aquí al ítem de plugins y vamos a instalar un plugin gratuito que se llama Just SEO. Ya, vamos a buscarlo acá, lo instalamos y lo activamos. Ok, te voy a mostrar mientras tanto que yo efectivamente lo tengo instalado y activado aquí en mi blog. Lo vas a ver ahí, ¿ya? Ahí está todo lo de Just SEO, está en esa cajita que tenemos ahí. Este es un artículo antiguo de 2019, así que tiene varias cosas que mejorar. Pero aún así, si te fijas, su evaluación de SEO para el plugin es en verde, en positiva. Te voy a mostrar un poquito de lo que pasa cuando nosotros activamos acá, vamos a saltar el plugin de SEO y si yo voy ahora a las entradas, voy a abrir cualquiera, perdón, estoy en el mío, acá. Voy a ir a las entradas. Sigo estando en el mío. Ahí sí, estamos en el cursillo. Listo. Y vamos a abrir una entrada cualquiera. Y ya se instaló nuestro plugin Just SEO acá. Vas a ver que por defecto esto tiene una evaluación aquí, que evalúa una serie de objetivos, bueno, evalúa también la elegibilidad y otras cosas, y te van a permitir ir teniendo como una especie de semáforo. En rojo quiere decir que el SEO es pésimo, en verde que está muy bien, y en naranjo que está regular o hay cosas por mejorar. De todas maneras, no es que tengamos que fiarnos totalmente de esto, no es magia, pero sí es una buena guía porque te va a ayudar a tener en cuenta qué cosas debes considerar para el SEO. Por ejemplo, el título. Tienes que tener un título para tus posts que sea descriptivo. Si voy al ejemplo anterior, tengo aquí un título, que es guía para montar tu propia academia online, con la URL ahí. Tiene que tener un largo, que si no me equivoco son por ahí por 160 caracteres o 120 y algo caracteres. Entonces, si yo por ejemplo aquí empiezo a escribir más, se me empieza a poner rojo porque me pasé de la cantidad de caracteres que yo debiera tener. Ahí quedó en verde. Aquí está la URL, si yo no incluyo una URL también me lo va a decir. Este está en naranjo porque es muy extenso. Entonces, si yo empiezo ahí a cortar, ahí me dice la cantidad de caracteres ideal. Entonces, te va enseñando a que tú puedas ajustar lo más posible el tema del SEO. Te va diciendo, mira, fíjate en la meta de description, fíjate en el slogan, en la URL, fíjate en el título que es muy largo, etc. Tiene además un apartado para redes sociales que también me encanta porque te permite agregar la foto para que cuando tú compartas esto en Facebook o para cuando lo compartas en Twitter, te aparezca con la foto incluida y no tome la primera foto que encuentra por ahí. Un título específico para redes sociales que no tiene por qué ser el mismo título que ocupas para el buscador y una descripción también que puede ser perfectamente la misma descripción del artículo para que la pongas en Twitter. Todas estas cositas, todos estos cards también ayudan a una página bien estructurada y bien utilizada. Entonces, te permite ir cuidando todos estos detalles y te va a dar una evaluación aquí con los detalles de por qué está en verde. Y según un promedio de cantidad de ítems que tengas en verde, vas a estar bien o a estar mal. Por ejemplo, la frase clave de la imagen y si la imagen de esta página no tiene atributos alt, que es lo que yo te mencionaba al principio. Si yo voy aquí, el atributo alt es este. Entonces, yo voy a poner aquí Academia Online. Por inventar cualquier cosa en este momento. Y lo voy a copiar abajo solamente para seguir con la costumbre de establecer imagen. Entonces, luego ya va a ir evaluando esto de mejor manera y me va a decir, ya sabes qué, ahora no sé si todas las imágenes lo tienen. Tienes que empezar a revisar y te va a ir diciendo en qué cosillas puedes mejorar. Ahora ya no me dice lo de las imágenes. Dice frase clave en el título. Tu frase clave objetivo exacta aparece en el título SEO, pero no en el principio, porque el principio está mejor. ¿Cuál es mi frase clave de tipo? La frase clave objetivo es Academia. Yo podría poner Guía Academia Online. Y ahí te fijas que empeoró mi SEO. ¿Por qué empeoró? Porque en realidad ahora tiene que encontrar toda esta frase. Por lo tanto, dice, hey, encontrar toda esa frase es más difícil la palabra Guía Academia Online encontrarla en todos lados. Si yo juego y digo, no, ¿sabes qué? No voy a poner Guía, voy a poner Academia Online. Ahí me mejoró bastante porque Academia Online está más presente y Academia Online es mucho mejor que Academia. Aún me va a seguir diciendo que no está al comienzo y me está diciendo, por ejemplo, que empeoramos en algunas cosas como la densidad de palabras clave. Es decir, la cantidad de veces que la palabra clave aparece. Dice la frase clave, la meta de description, la meta de description es especificado, pero no contiene la frase objetivo. ¿Por qué? Porque mi meta de description dice tu broya Academia, pero no dice online. Bien, entonces aquí le vamos a poner online, ¿ok? Pero ahora es demasiado larga, entonces ahí tienes que empezar a jugar con todas esas cosas. Aún así el SEO es bueno y lo considera bien en mi análisis. Ya, voy a cerrar aquí, voy a abrir aquí y siempre vas a tener cosillas que puedes mejorar. Yo este artículo no lo voy a tocar mucho, ya era solamente para que entiendas el objetivo. Obviamente si yo cambio aquí, vuelvo por Academia, que es más específico, voy a mejorar en algunos puntos. Porque la palabra Academia está acá y la palabra Academia sí está acá. Entonces, al cerrar y al abrir, ya me va a decir, mira, ¿sabes qué? Ok, pero me dice que el largo de la mesa de description es muy grande, ¿ok? No tienes por qué hacerle caso a todo, ¿ya? Y no es tampoco que esto vaya a ser magia, pero te va a ayudar, te va a ayudar a hacer esto. Es decir, gracias a Jode SEO puedes aprender mucho sobre SEO básico, básico, lo reitero, para ayudar a posicionar a tus artículos en un plugin gratuito, tiene una versión de pago que te permite agregar otras palabras clave y todo lo demás, pero sinceramente, para lo que tú vas a hacer, que es montar un blog, está súper bien. Yo llevo cuatro años con el blog y tengo el Jode SEO instalado desde el comienzo y la verdad es que es una auténtica maravilla, ¿ya? Así que te invito desde ya a instalarlo. Bien, eso es lo que quería compartir contigo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Hablamos de URLs, hablamos de los atributos dentro de las imágenes, hablamos de la importancia de las metas de description, de los títulos, hablamos de los cards de redes sociales, hablamos del largo de los títulos, de las palabras clave que también pueden aparecer. Antes la palabra clave era como lo único que importaba. Entonces, ahora hay un montón de factores que te ayudan a posicionar mejor. Insisto, no es que esto vaya a ser magia, pero sí te puede ayudar un montón. Por supuesto, los quiero invitar, como siempre, a que puedan suscribirse al canal. Voy a estar subiendo más contenido. Una vez que termine este curso, voy a estar subiendo otro contenido. Si es que hay algo que les interese, me pueden dejar un comentario. Yo siempre estoy escuchando las sugerencias de la gente para poder seguir mejorando el contenido que ofrezco aquí, que ofrezco en el podcast, que ofrezco en Twitter, que ofrezco en mi newsletter, a la cual los invito a siempre unirse. Todos esos enlaces están en la descripción. Y a los que me quieran seguir también en Twitter, está ahora apareciendo en pantalla mi cuenta de Twitter, donde estoy ahí siempre día a día compartiendo, aportando contenido de valor para aquellos que quieren crear un negocio en Internet, especialmente sin renunciar a su empleo. Nos vemos entonces en la siguiente clase. También nos vamos a ver en el podcast y en cualquiera de las redes donde siempre estamos a disposición. Un abrazo. Nos vemos. Adiós.